Escuche que belleza de salsa, dedicada para toda la gente que aún cree en el amor Vámonos con salsa ¿Cómo se llama eso? Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Menos por un amor Menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Por primera vez Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón No lo puedo creer Ay, 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 me duele por tu amor La China, la China La China, la China La China, la China, la China ¿Por qué le dicen la China? Ay, 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 me duele por tu amor Yo pensé que era la China Yo pensé que era de Japón Corriana Pero no ¡Es China! ¡Proyecto! Primera vez No lo puedo creer No lo puedo creer Que no nos volví a grabar No lo puedo creer No 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 nos alcanzó para pagarle Que iba a llorar Así Menos tú La rodita México Menos tú No No Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Para mi canaleito, venga Ay, 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 me duele el corazón Que recuerdos, papá Me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Nunca pensé Llorando por ti Me siente toda mi vida Muchos Saludos corteales Para Gaby Mateo De parte de Sensación de Amante Y ahora lloro Con mucho amor Ay papi Porque tú me haces sufrir Nunca pensé Llorar por ti Ay ay Me duele Gracias Ay 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 ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? Nunca pensé Apenas salí del anexo Llorar por ti Ay Y ahora tú también Estás llorando por mí Estás llorando por mí Pero te vi de aquel lado de Hidalgo Black Pony Te secuestramos con el barranco Ahí Voy a decir Primera vez Estoy llorando Y tú empezó Aquella noche en la fiesta Estoy llorando Tú me viste Pote chingaleón Pocono Pinche celulitis Estoy llorando Y tú empezó ¡Herry Productions! Aquella noche en la fiesta Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh! Yo te paso más a tu Yo te paso más a tu Yo te paso más a tu ¡Sumar! ¡Juanito Bolsa Tegra! Estoy llorando Kike Niel de Zoya Kike Niel de Zoya Kike Niel de Zoya Primo Reyes Kike Niel de Zoya Kike Niel de Zoya Julio del Depalcapa Kike Niel de Zoya Llorando Hugo Bob Llorarías por mí DJ Sombra, DJ Marte Estoy llorando Estreguense la salsa Kike Niel de Zoya Llorarías por mí Llorarías por mí Llorarías por mí Llorarías por mí El Silversoll Paz y Alegría Papas y Alegría El Tsunami en Vivo El Tsunami en Vivo